Hey gente, hoy vamos a jugar como si estuviésemos en Liga Leyenda con un hangar que me he copiado Full, full copia, es lo mismo, lo único que no sé es los drones, pero todo el mundo está usando los mismos drones Así que bueno, voy a pensar qué es lo que tiene este jugador, te voy a dejar por acá el hangar para que te lo vaciles Es la misma cosa, voy a sentir todo el poder, a ver si es divertido primero que todo jugar con un hangar así de chetado Vamos a ver, vamos a ver qué hago, la media, por cierto, la media del jugador es casi 5 millones de daño Así que debería hacerme 5 millones yo, supuestamente por lo que voy entendiendo Vamos a ver que mis aliados dejaron esta baliza botada No vamos a hablar de los aliados, vamos a hablar de este robot, Kepri A mí me encanta el Kepri, yo les soy sincero, me encanta su jugabilidad Pero tenía dos, tenía dos, tenía dos en mi cuenta, ojo, esta no es mi cuenta Y decidí quitarmelos porque, bueno, ahorita soy un poco anti, anti-meta Y el Kepri se volvió extremadamente meta No me jodas, loco, no me jodas Está fuerte el otro Kepri, está fuerte Tiene un drone igual que el mío, es un drone big enfocado a daño Creo que me va a tocar que pegarme Me va a tocar que pegarme y bajarle más la vida a gente Y dejar de hablar pistoladas acá, ¿sí? Déjame tu opinión de un hangar como este O sea que voy a ganar fácil o no No me pego mucho como para dudar más Pero veo que mis amigos están perdiendo las balizas y así nos sirve, ¿sí o no? Así nos sirve O joder, alguien me está lanzando No, no es a mí, no es a mí Así que vamos a tratar de que no me maten No me maten, por favor Tengo un hangar de Liga Leyenda pero juego como manco Joder, me mataron Llegaban demasiado, gente, llegaban demasiado Bueno, a mí en lo particular no me gusta el Kepri con escopetas En mi cuenta lo tenía Pero no me gusta mucho, prefiero este Kepri Porque yo sé que si me le pego bien a este Kepri Le voy a bajar la vida insofactamente Y va a ser mucho más fácil obtener buenos resultados Voy a tratar de jugar también bien, ojo Y ustedes pueden decir Porque siempre va a haber alguien baju diciendo No, pero es que no juegas como Liga Leyenda Estoy jugando bien, o sea Estoy jugando bien solamente que no me lo tomo muy en serio las cosas Este man se quedó pegado, creo Bueno, no, está disparando aquí Me voy a alejar Acuérdate que uno se aleja simplemente para que se activen los escudos de los drones Eso parece que uno se aleja, gente, por si tienen esa duda A veces la gente me pregunta que por qué me alejo A ver, aquí hay un Mender Vamos a ver si podemos bajar la vida a este Mender Uff, este Mender activó dos naves Joder Hice una jugada de Ronaldo Ya me aplicaron la que te ciegan O dos titanes que te ciegan No me jodas la vida, loco Bueno, está ahí por este Mender Las cosas como son No necesito un Mender por ahí atrás Ayudando a los enemigos Si o no, gente Aquí tengo otro 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 dicho de estos Un Fender Bueno, aquí me mataron ya Voy a sacar el titán Que pienso yo Que debería de funcionar bien Vamos a ver si le disparamos a todo el mundo Verga, joder Me quedé sin aliado, gente Me quedé sin aliado Y tengo miedo porque este titán es muy frágil Las cosas como son Tengo miedo Sea que alguien viene y me ayuda No Veo que nadie vino Nadie vino Muerte a mi Hangar Liga Leyenda No hay nada, no hay nada Este mal me va a matar Las cosas como son Y ojo Estoy jugando bien La cosa es que mis aliados no salen No sé dónde están Hay dos que se fueron quizás O hay uno, bueno, no sé La cuestión es que hay gente que no está jugando Y es algo que pasa en el juego Sí Tuvo su momento el juego Sí que sí Que los robots eran muy costosos Los que llevamos tiempo en el juego Sabemos que sí Costaban hasta 100 dólares un robot Y bueno, de verdad que eso ya pasó Eso ya Eso fue hace tiempo ya Este mal se me pega aquí Yo no sé Debe ser que No sé Yo no voy a decir nada No voy a decir nada con este Este Mega Kepi Ok Coño, loco Me quieren hacer el sándwich El sándwich mortal Bueno, me da igual que me mandes a volar Hermano Yo voy a seguir disparándote Da igual Que me mandes a volar Me fuese colocado Ojo Las punches Me fuese colocado Las punches Creo que las punches Hacen mucho más daño que estas O al menos Dos y dos Ahora sí vamos a darle A este man Bueno, ya me mató Estas armas funcionan bien Pero a ver si Si me le pego Pero bueno De verdad que no tengo Ahorita tiempo Para perseguirlo Si no vamos a perder Sí, porque sí Todavía hay chance Hay esperanza de ganar Sí que sí Hay esperanzas todavía Quédense ustedes allá peleando Yo voy a tratar de Ir por la baliza Gente A ver Verga, loco Casi no Casi no No veo a estos tipos De jugadores Hoy en día Pero estoy jugando En la mañana Así que bueno Me los estoy consiguiendo Por lo que veo Estos que tienen Las dobladoras Casi ya no Casi ya no los veía Para ser sincero Vamos a ver si puedo Conseguir Hacer Las balizas Que necesitamos ¿Sí o no? Tenemos ya todas las balizas Gente Tuve que activar El modo Tú sabes En Cayoquen Para poder Hacer todas las balizas ¿Verdad? No sé qué hace ahí De verdad Que alguien me explique En los comentarios Que estaba haciendo Ese man ahí Y bueno Ojo Ganamos Porque el otro equipo Se pasó ¿No? Se pasó Manqueó al final No sé Mis amigos Activaron también El Cayoquen Casi perdemos Ojo Casi perdemos Las cosas como son Estos manes Se hicieron 10 millones Vamos a ver El hangar Si me deja ver Bueno No me dejó Ver el hangar Pero Al que estábamos Copiándole El 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 bendito Hangar Tiene una media De 5 millones Más o menos Así que me acabo De hacer 7 Estoy cumpliendo Esa meta ¿Sí? De la media De daño Tengo una cámara nueva Tengo una cámara nueva Gente Acá Para Tú sabes Para ir acomodando Un poco más El canal Poco a poco Vamos a ver Que sale Y Hay alguien que se llama F2P Debe ser Free2Player Vamos a ver Si es un Free2Player Si es un Free2Player Y tiene un Capri Me salgo Ah Es un Free2Player Con un Cyborg Bueno Casi me salgo Casi me salgo Casi me salgo Bueno Por eso les digo Que a mí me gustan Más las Sonicas No sé Debe ser que soy Sonico Lover Las cosas como son Me encanta Más las Sonicas Pero bueno Es lo que hay En este hangar Bueno Aquí me consiguió Otro Otro Este man Me imagino Que se va a poner allá Acá hay un panita Con un Tifón Vamos a ver Larga Ese Tifón Como se mueve Ese Capri Como se mueve Ese Capri Como se mueve Me están haciendo La de las dobladas Muy bien Bueno Ahí ayudé a mis amigos A eliminar Al Capri Que es lo más peligroso Vamos a ir por estos manes No vamos a ir por el Shell No nos interesa Ahorita el Shell Pero estos manes Si Porque van a estar Huele que huele Huele que huele Huele que huele Huele que huele Y no me interesa Que me sigan Atacando de lejos A ver A ver Listo para su casa Y el otro Es este que está aquí A ver A ver Vuela 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 Listo Y bueno Aparte de todo Con estas armas No le voy a tumbar Al escudo A ese Shell Tan fácil Así que Para que perder el tiempo Si o no gente Ok Bueno Ya creo que Creo que este Capri Ya nos sirve Y voy a A sacar Otro Capri Uff Perdimos esa baliza No voy a dejar Que Que perdamos Tan fácil Hace rato Me puso A la mucha Pistolada Gente Casi perdemos Y acá Tiene pinta Que vamos a perder Entonces voy a Activar Mi Hangar De Liga De Liga Oh bueno Listo Este man acá Lo matamos Vamos a ir por Baliza Gente Porque bueno Saben que algo Algo que caracteriza Un buen jugador Es ir por balizas No es tan solo Tener un buen Hangar O hacer mucho daño Y Esto que es Esto es un Begemoth Si no me equivoco Un enemigo fuerte Este es un enemigo fuerte Aunque no estaba tan fuerte No estaba tan fuerte No sé que le pasó A ese Begemoth Esto que es Esto es un Nemesis Loco No me di cuenta Vamos a ver si lo matamos Ahorita no hay piega con nada No hay piega con nada Si te veo Te destruyo Ya sacaron Las que te ciegan Pero yo voy a ir por balizas No voy a prestar Atención a estos Manes Cegándome ahí la vida Bueno listo Más balizas Es lo que necesitamos Balizas No me voy a dar mala vida Por nada Soy Soy Liga Leyenda Por un día Con este hangar Pero no me voy a poner De bobito A no ir por balizas Iba a sacar Aquí el Begemoth Pero No sé que pasó O sea lo pensé No ya esta gente Ya esta gente murió Voy a sacar Aquí este titán A ver si puedo Volar Y Hacer algo de daño Si Ya esta gente murió Al parecer Las que te ciegan No los dejan jugar Y los mataban a todos Bueno listo Vamos a cargar las armas Y vamos a dejar Que estos manes vengan Me parece que Juego Fácil Fácil Pero cuál es el problema Este hangar En unos meses Ya saben lo que va Lo que va a suceder Con este hangar En unos meses Si gente No hay que ser inteligente Para saber Que esto va a ser Balanceado Tengo que hacer 5 milloncitos Quizás me lo hice No sé Esta estuvo más fácil Esta batalla ¿Cuánto me hice de daño? 5 millones Estoy bien Estoy en la meta Lo hice bien Quedé en esta oportunidad Quedé en primer lugar No me fue tan mal Y esto es Jugando con un hangar De Liga Leyenda Siendo de Liga Leyenda Por un día Déjame tu impresión Porque hay gente Que me consigo Con 2 Kepris Y 3 Kepris Pero nivel 10 Si De verdad que pues Yo no jugaría Con Kepris Tantos Kepris De nivel bajo Pero Jugar con este hangar Es sumamente Sumamente fácil Se les quiere gente Paz y amor Para todo el mundo Bye bye ¡Suscríbete al canal!